¿Cómo hacer un radioteatro? Cuando aún no había televisión, ya existían decenas de radioteatros capaces de reunir a la familia alrededor de la radio. Aunque ya no son muy comunes, fue uno de los fenómenos culturales más importantes de nuestro país a comienzos del siglo pasado. Es uno de los formatos principales del género dramático, permitiendo contar historias románticas, de terror, aventuras, fantasía y de tinta histórica. En el radioteatro no hace falta vestuario y escenografía, pero sí hay que tener en cuenta selección de voces y trabajar mucho la entonación. Que quede claro cuando un personaje es niño o adulto, si hace una pregunta o si está asustado. También elegir efectos de sonido, por ejemplo, que indique que estamos en la selva, que se cierra una puerta o que llegó un auto. También es clave la selección musical. El elemento principal para transmitir el tono de una escena, si es divertida o de terror. Para definir qué recursos vas a necesitar y empezar el proyecto del radioteatro, el primer paso será el guión. En él se plasman las respuestas a preguntas como ¿Qué conflicto se desarrollará? ¿Dónde sucederá? ¿Qué personajes serán los protagonistas? ¿Qué características tienen? ¿Habrá un narrador que guiará la historia? ¿Cuáles son los momentos más importantes? La estructura del guión tiene tres partes fundamentales. El principio o planteamiento de la historia. Aquí hay que generar sensaciones que capten la atención de la audiencia. Un medio que plantea la trama de los conflictos. Y un final, que puede tener o no, final feliz. Una vez que decidiste todo esto, es momento de elegir. Efectos de sonido y música. Estas decisiones serán clave para el radioteatro, porque la música y el sonido van a permitir que la audiencia imagine mejor situaciones y personajes. Actualmente existen muchas formas de obtener sonidos. Podés encontrar audios en la web, o hacerlos con materiales que tengas a mano. La construcción de un radioteatro lleva mucho trabajo de producción, creatividad e imaginación. Solo te falta animarte.